Más información www.más.org ¿Y el colega? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Pues apunta el número de tallas? ¿No crees que se va? Pero aún así no está de más. ¿Eres lleno del taxista? No se baja ni a checar. ¿Me tomaste la foto? ¿Tomaste la foto? Ya, ya me tomaste la foto. ¿Hacia la tabá? Sí. Ya le habló el delegado. Espérame, espérame. No venía usted de la zona industrial. Le dije doble a la... La seguridad es que en la... Y aunque no miren el registro que existen, que son el norte del Estado... Papá, le dije en la Chiché, frente a la gasolina. La gasolina más grande de la Chiché me está saliendo de la industrial. Como al calco. Como al calco y a industrial, ahí estoy. Mucha medición de que ya pasó, claro. Es que tiene que ser un teléfono de 10 y 12. Claro, ya está seguro. Escúchate. Claro, ahí va. Claro. Papá, me extraña lo que... ¿Qué onda con ustedes? Papá, claramente le dije... Papá, mejor yo... Se la voy a poner fácil. Agarre la Chichén por lo que quiera que la agarre. Entre como al calco. No, esta es mi cámara. Yo siempre cargo petróleo acá. Ya, ya está hablando el seguro. Ya están mirando. ¿Con ella no? Pues yo.